Este Congreso Mundial era un congreso latinoamericano con algunos invitados de otras regiones y se hizo en Belén, en el estado de Pará, en Brasil. Nunca llegó a concluir porque cuando estábamos inaugurando el Congreso vino el golpe de Estado que derrocó al presidente Joao Goulart y varios de los presidentes de federaciones, porque estaban todos los presidentes de federaciones de estudiantes de América Latina, empezamos a ser cazados por la policía y por los organizadores del golpe, nos detuvieron. Nos deportaron, porque Brasil era un estado federal, nos deportaron a Río, que era todavía la capital, aunque habían establecido Brasilia, la estaban construyendo y el gobierno seguía funcionando en Río. Y ahí estuvimos detenidos una semana en una cosa que fue muy interesante porque nos metieron en una celda donde estaban todos los presos políticos de primer nivel de Brasil, lo que fue Dawson en el golpe de Estado chileno, que era una sede que después se hizo... Y ahí nadie nos molestó, no nos daban comida, pero nos daban café y nos dejaban conversar y organizamos un verdadero seminario en que había el presidente de petróleo de Brasil, había varios subsecretarios, había figuras de la cultura, músicos, y fue extremadamente interesante para mí, más allá de la sorpresa de estar preso, porque en Chile no había prisión política antes del golpe del 73. Y finalmente hubo mucha movilización en Chile y terminó el embajador chileno haciendo las gestiones para que nos liberaran a los tres miembros de la delegación chilena. Así que fue una experiencia importante, pero no llegamos a concluir el Congreso de Reforma Universitaria. Sin embargo, en los días previos establecimos muchos contactos que después fueron muy útiles para seguir trabajando en esa idea, que era una idea muy poderosa en los años 60. Y en Chile ese trabajo se organiza en los años 64, en que yo fui presidente de la FE, 65, y en el 66 ya empieza la agitación que lleva primero a la toma de la Universidad Católica del Paraíso y después a la reforma de todas las demás universidades del país, siendo muy impresionante en agosto de 1967 la toma de la Universidad Católica en Santiago. ¿Usted ya era diputado? Yo era diputado y aquí contesto la segunda parte de la pregunta. En los tiempos en que yo era diputado, yo era el interlocutor natural de los dirigentes de las federaciones universitarias, organizamos sesiones especiales en la Cámara, en cada uno de los casos en que estos movimientos estudiantiles levantaron plataformas de cambio en la universidad, apoyamos desde una comisión especial, que fue temporal, no fue permanente, ese proceso, y yo creo que fue uno de los grandes motores de transformación social de los años 60 y de democratización del país, la reforma universitaria. La Universidad Católica, tanto en Santiago como en el Paraíso, era una universidad muy hermética, muy ligada a visiones religiosas, con poco pluralismo, con poca aceptación de gente con otras convicciones, u otras ideas, con largos cursos obligatorios de cultura católica, y con un debate mucho más pobre en esos años que el resto de las universidades, que eran más amplias y abiertas. Y luego se convirtió en lo contrario. Después de la reforma, la universidad, con Fernando Castillo Velasco como rector, con la creación del Centro de Estudio de la Realidad Nacional, y con numerosas modificaciones en los programas de las diversas carreras, se convirtió en una universidad verdaderamente ejemplar, casi un modelo en América Latina.